En Cochabamba, la Fundación Voces Libres y la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia prepararon esta mesa con frutas y dulces para recibir a las almas de las víctimas de feminicidios en el país. En este martes, de todos los santos, pidieron justicia y celeridad en sus casos. También hicieron un llamado a la reflexión acerca de la violencia contra las mujeres. Así lo expresó la Coordinadora Nacional de la Fundación Voces Libres, Mercedes Cortés. Queremos que todos reflexionemos en torno a esto y entendamos que la violencia no es un problema privado, que la violencia no es un problema que te va a tocar solo cuando te toquen la familia, tu hija, tu hermana. Esto lo podemos evitar todos. Realmente podemos empezar por no ser cómplices. Cruces rojas y las fotografías de las víctimas junto a la fecha de su deceso se podían observar en la mesa. Los familiares de las víctimas también llevaron comida que les gustaba a las mujeres y participaron de una misa para recibir a las almas. Celso Sehuenca, el padre de una joven que falleció hace cuatro años, brutalmente golpeada por su pareja, llegó hasta aquí con comida para su hija. A ella le gustaba la comida, el pescado, siempre le gustaba el pescado. También de las tantas aguas, el bizcochuelo. El bizcochuelo siempre nosotros como familia sabíamos preparar y compartir en la familia, señor. Estas mesas para las mujeres también se realizaron en la ciudad de Sucre y en el Cementerio General de la Paz. De enero a octubre de este año se han reportado 77 feminicidios en el país, esto según datos de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia.